ok mis amigos este les quiero explicar aquí un poquito de cómo vengo con el cielo ya vengo para arriba empecé con esa hoja y la ventana que pase para allá y que pase para acá para no quebrar un joint en los ocho pies dicen por ahí que este como caiga pero no 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 es nomás tapar las pinches paredes y los cielos y ya compas hay que hacerlo bien entonces empecé con aquella de la pared para ya nomás sentar yo mi cielo empecé con un 39 y media en el cielo 48 48 48 para que para que me quedara al ras de los beams de arriba si ven ahí ahí este así ya me queda el ras de los beams y ya no hago corte a la de arriba la de arriba se desliza solamente por aquí por los beams y voy a tener que meter puros pedazos porque no van a entrar las hojas grandes de hecho aquí estas como tienen los cortes estas de aquí voy a meter puros pedazos que son 22 acá y 2 acá como quiera tiene que quedar un joint pero lo hago así porque no puedo poner una entera yo solo también hay que saber los límites hay que saber hasta dónde hasta dónde llegamos ahorita voy a poner esta este pedazo que es de 80 aquí ya le hice el corte y este lo vamos a ver a ver si no se quebra dejen veo a ver si si no puedo ok parece que si se acomodó ahí bueno le voy a escalar a ponerla y vamos a ver esperamos que todo salga bien este video este video va a ser la segunda parte del como colgar un cielo alto un colgar dryman en un cielo alto entonces aquí pues con bien alto tiradito me vas a nada más en este ya no me voy a hacer nada de aquí tiradito nomás porque este se puede romper si se revienta el tornillo casi seguro que se les va a caer la hoja en la cabeza porque va a agarrar presión entonces este sería el video de como ando haciendo un cielo alto yo solo ok este monté un poquito aquí pero ahorita la arreglamos no se ocurre por eso eso les voy a explicar ahorita les voy a explicar este algo muy importante que la mayoría de la gente ya de saber la mayoría de ustedes ya deben de saber esta onda pero miren las hojas tienen letras si ven si empezaron con la letra para arriba todas venganse con la letra para arriba porque miren yo puse este pedazo acá esta la eche con la letra para arriba y esta pieza de aquí chiquita la eche con la letra para abajo no se si se alcanza a ver allá entonces no son igual si ven estas madres este sientan bien cuando las vas acomodando con la letra para arriba si ven letra para arriba letra para arriba letra para arriba pero si juntan las letras en el mismo joint no va a quedar bien bueno mis amigos pues ese es el video de de como este voy haciendo el cielo aquí progresando por arriba aquí va a quedar un poquito medio raro ahí esa onda de ahí igual este lado pero estas vigas no dejan hacer mucho voy a tratar de hacerles un video cuando ande allá arriba allá arriba ahorita en un ratillo más llego para allá arriba y ahí les voy a tratar de hacer un video bueno mis amigos feliz domingo hoy me tocó venir en domingo y no es por necesidad ni por compromiso a mi me gusta chambear y cuando hay hay que chambear compa